Hola que tal amigos bienvenidos a nuestro canal cocinando comida y pati, para el día de hoy queremos compartir con ustedes cómo hacer unos deliciosos refrescos de pa y de limón, para esta receta vamos a necesitar 1.5 litros de leche entera o 1500 mililitros, 10 cucharadas de leche en polvo, una lata de leche condensada o 375 gramos, galletas de leche, 20 gramos de mezcla en polvo sabor a limón para preparar bebidas, nuestras bolsas para empacar los refrescos las cuales miden 8 x 26 centímetros aproximadamente y listo estos son los ingredientes para preparar los refrescos. Para empezar vamos a licuar la leche entera con la leche condensada, nuestra leche en polvo y la mezcla en polvo para preparar bebidas bueno amigos aquí ya quedaron nuestros ingredientes mezclados, como pueden ver la mezcla quedó bien espesita como queríamos, si ustedes pudieron notar se hizo dos procesos de licuado, se fraccionó el licuado en dos partes para poder que los ingredientes quedaran bien mezclados, en la primera se mezcló una parte de la leche entera con la leche en polvo y con la leche condensada y en la segunda licuada mezclamos con el polvo para bebidas, ahorita vamos a empezar a empacarlos en nuestras bolsas, las bolsas debemos recogerlas de esta manera para partir las galletas y echarlas en las bolsas, como pueden ver se echan las galletitas para que queden en el fondo y poco a poco se va echando nuestra mezcla en cada una de las bolsas toca con cuidado porque pues las bolsas se van estirando a medida que vamos adicionando los ingredientes ya ustedes van colocando los ingredientes, perdonen la mezcla en el tamaño que quieran dejar sus refrescos yo los voy a dejar de este tamaño, para poderlos amarrar, ustedes ajustan así la bolsa que hagan un nudito, le dan la vuelta le dan la vuelta y la amarra con el excedente de la bolsa que está sin llenar la amarra y listo ya quedó nuestro refresco como pueden ver se ve bien apetitoso sin ni siquiera congelar vamos colocando nuestro refresco a un lado bueno listo acá ya tenemos nuestros refrescos congelados y listos para consumir fue necesario dejarlos de un día para otro ya que la mezcla estaba muy espesa y eso demoraba el proceso de congelación los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, les den me gusta a los vídeos activen la campanita para poder seguir recibiendo contenido cada ocho días nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias!